En el día de hoy, un cubano que se hizo popular en las redes sociales y que ha recibido amenazas de muerte después de que formó parte del grupo de cubanos que intentó pasar por uno de los puentes en Ciudad Juárez. Entonces, este cubano hoy se va a entregar y tiene su turno para entregarse a las autoridades migratorias norteamericanas. Este migrante cubano pide ayuda para él, su esposa e hijo. Asegura que ha recibido amenazas de muerte. Su nombre es Yosdani Ajete. Todos lo seguimos la noche en la cual él, junto con un grupo de cubanos, avanzó hacia uno de los puentes fronterizos llevados por el falso rumor de que iban a abrir este puente. Este cubano, después de hacer esta filmación en vivo, después de grabarse junto con su mujer y su hijo pequeño intentando entrar al territorio de los Estados Unidos, pues comenzó a recibir amenazas de muerte. Él tiene documentadas todas estas pruebas y él asegura de que su vida cambió después que subió esos videos donde se hizo popular por la cantidad de reproducciones que tuvo y por la cantidad de medios que acudieron a él. Hace tan solo unas horas, antes de entregarse hoy a las autoridades mexicanas, él me hizo este video contándome un poco cómo han sido sus últimas semanas en México donde asegura tiene miedo, donde asegura estar perseguido y donde asegura e implora por una ayuda para él, su esposa e hijo. Hoy se debe entregar a las autoridades, debe cruzar para su entrevista de miedo creíble e iniciar su proceso de asilo político. Él estaba confiado o está confiado de que las autoridades norteamericanas pues lo dejen permanecer en el territorio de los Estados Unidos. A él, a su esposa e hijo van a escuchar el testimonio de Yosdani Agete. Él asegura que se encuentra desesperado y amenazado de muerte y que su vida corre peligro si es devuelto por el MPP a Juárez. Quiero dejar por grabado esto, hoy antes de irnos, mañana tenemos que entreguernos allá, gracias a Dios, a la emigración de Estados Unidos, la mujer y mi hijo y yo. Quiero dejar que seguimos siendo amenazados, seguimos siendo amenazados con pandillas aquí mexicanas, que nosotros no podemos mirar aquí a México. Es algo de humanidad, más que todo, es algo de humanidad. Quisiera ver si con casualidad la vida nos ayuda y nos dejan en Estados Unidos hacer nuestro proceso, porque es algo inhumano y va en contra de los derechos humanos de que nosotros estamos pidiendo que nos aseguren que los de Estados Unidos miran todas las pruebas que nosotros tenemos. Estoy pidiendo a todo el mundo de que nos ayuden, que den su voto para que nosotros nos podamos quedar a hacer nuestro proceso en Estados Unidos, ya que en Cuba fuimos reprimidos y ahora aquí estamos siendo amenazados también. Coño, vamos a poner nuestra mano en el corazón y vamos a dejar las otras cosas de un lado y vamos a tratar de ayudarnos. Es un niño que tiene cuatro años, que ha sufrido, que ha pasado selva, que ha pasado unos cuantos países a poder llegar aquí y que ahora después que nosotros estamos esperando el proceso, a una semana a nosotros entrar, nos cambian la ley y nosotros tengamos que virar para un lugar que digamos un mes escondido, un mes, pero tenemos que cambiar el color del pelo, mi esposa igual, para que no nos reconozca. En la migración hicimos una denuncia de migración y no nos hicieron caso, no nos ayudaron, no nos pusieron protección, no nos hicieron nada. Hemos cambiado cuatro veces de alquileres, tres veces de trabajo, ya no me queda dinero. Tengo que, yo tengo que quedarnos en Estados Unidos. Tenemos que quedarnos en Estados Unidos. Esto va para el canal de Benítez y gracias por la invitación, la que yo hiciera estas palabras y nada. Tenemos las pruebas en la mano de que nosotros estamos siendo amenazados aquí en México y en Estados Unidos está en el derecho de ayudarnos, tiene que ayudar a nosotros creemos el proceso en Estados Unidos. Gracias. Ahí ustedes tienen el testimonio de Yosdani Ajete, un caso que hemos seguido. Este cubano fue amenazado de muerte. Este cubano se filmó en el momento en el cual intentaban entrar de manera ilegal por un puente tras el falso rumor de que iban a abrir este puente fronterizo en Juárez. Hoy este cubano tiene miedo por su mujer, por su hija, por él. Escuchamos el testimonio y estas declaraciones que llegan directamente desde Juárez. Por supuesto, vamos a seguir muy de cerca lo que pase con él porque es un ejemplo de lo que están viviendo los cubanos en Juárez, donde se sienten amenazados, donde se sienten con terror y sus vidas pues corren peligro. Sigo leyendo sus comentarios. Gracias a quienes se están conectando. Yanquiel, todos los cubanos corremos peligro en México. Eso lo sabe todo el mundo. Alex Santiago, saludos. Yané Aguilera, bendiciones, Daniel. Los números de abogados que le dan a los cubanos que están esperando corte no aceptan. Entonces, ¿qué pasará con ellos al tener corte si no llevan abogados? Pues, Yané, yo le sugiero que usted empiece a buscar un abogado a su familiar porque si esos números los abogados no aceptan, usted tiene que buscar otros. Ir sin abogados a una corte de inmigración en estos momentos significa casi automáticamente que usted va a perder su caso.